Tú no sabes cuánto Dios, o sea, por fin ya somos comandos Ay, qué emoción, amiga Ay, Dios Ay, ¿por qué hace estas cosas? Ay, señores, ya venimos Vamos a cambiarle el pañal a Isabelita Permiso Ay, mi amor Qué belleza Y entonces Fulgen me dijo que teníamos que arreglar nuestro futuro ¿Te imaginas? Ya tengo un futuro, Lola Siempre lo tuviste, solo que ahora tiene cara de policía Ay, te ves tan contenta Y lo estoy Después de que has vivido en el infierno como yo Todo lo bueno que sucede a mi alrededor me parece la gloria Es que cada minuto bueno de vida es más lindo, tiene más colores Ay, todo tiene vida, es perfecto Perfecto y hermoso como esta hermosura de niña que está aquí Adelante Permiso Estabas aquí Te estaba buscando, Adelita ¿Todo está bien? Todo más que bien Pero bueno, estás en tu casa y hazle ahí un rato la visita a tu novia Tú, cuídame a tu ahijada Voy a traerle perfume para que quede oliendo riquísimo Ya te dije que no puedes pasar Y yo ya le dije que soy el hermano del papá de la niña Y tengo todo el derecho a estar en esa fiesta Pero no estás en la lista de invitados Tenemos que esperar que Andrés dé la autorización Ahí está Oh, Mora Está bien Daniel ¿Qué haces de aquí? ¿Por qué abandonaste la clínica? Ya estaba cansado de estar ahí encerrado Y quise venir a conocer a mi sobrina Sí, pero tú no estás en condiciones Ay, claro que sí, tía Estoy limpio, estoy sobrio Y listo para seguir con mi vida ¿Qué? ¿No me vas a dejar conocer a mi sobrina? No, no, por supuesto que sí pasa Me vas a improvisar, mi amor, ¿sí? Tranquilo Tienes una niña muy bonita, Lola Que Dios te la bendiga Amén Bueno, y ya, por favor, váyanse Que le voy a dar de comer a Echabelita En un rato bajo Adelita, ¿puedes atender a los invitados por mí, por favor? Por supuesto que sí, Coma Bueno Vamos, vente Ay, mi Chabelita Si tu tocaya y tu abuelita Soledad pudieran verte Ay, qué falta me hacen ustedes todos Ay, Chabel, la vieja loca Por favor, cuídanos donde quiera que estés Y tú, mamá Ay, tu nieta es tan bonita ¿Cuándo será el día que la puedas ver? Adelante Qué bien Adelita, me digo que estás Ay, mi amor Mi vida ¿No estás, estás llorando? Ay, Andrés, es que Pensaba en soledad De lo contenta que estaría en un día como hoy Con su nieta Conmigo Con Rodrigo a su lado ¿Sabes? Desde que aprendí a llorar todos los días Pago mi cuota de lágrimas por mi mamá ausente Y es que desde que nació Echabelita Entiendo todo lo que tuvo que sufrir mi mamá por mí Y la quiero más Andrés Quiero mi mamá mucho más que antes Ay, es que no te imaginas lo hermosa que te ves Cuando estaban bautizando a tu hijada Te veías tan alegre con ella en los brazos Es que me encantan los bebés Ah, ¿sí? 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 Sí A mí también me gusta Qué bonita pareja hacen los dos ¿Se puede? Claro ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido Siéntate, por favor Gracias ¿Te apetece tomar algo? Bueno Un jugo de frutas O una soda Estoy bastante acalorado Claro que sí Dora ¿Le puedes traer al señor Meléndez una soda? Y para mí un café, por favor Gracias Muy bien Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Ángel Mira Creo que Ahora que vamos a ser Socios en los negocios Pues creo que sería prudente y conveniente Que estrecháramos Lazos de amistad Cuéntame de ti ¿Qué quieres saber? Quiero saberlo todo Tu fecha de nacimiento Tu signo zodiacal El nombre de tu última amante Todo, Ángelito Todo Si abres la boca Te mato ¿Qué? Cuéntame de ti ¿Qué te juro de nacimiento? Adiós de nacimiento